hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal de mms sinaloa en esta ocasión amigos nos encontramos con un nuevo vídeo en el cual vamos a cambiar esta válvula de flotador junto con el flotador aquí tenemos la válvula genérica vamos a poner la original junto con el flotador flotador y válvula original porque ya se está dando problemas esta llave genérica corte la línea aquí líneas cpvc de media esta es válvula centrada de tres cuartos y lo tienen tres cuartos y aquí utilicé un adaptador hembra con rosca interior y por supuesto en la reducción de tres cuartos a media porque este es de media vamos a desenroscar aquí y vamos a a poner la válvula nueva amigos voy a hacer enroscar aquí ya que desenrosque voy a hacer una toma de cómo cómo instalar esta válvula amigos yo estoy utilizando esta llave ajustable voy a tirar para aflojarla y con mi otra mano voy a sostener la válvula para que no se dé vuelta a ésta y así para que no batallen el momento de quitarla voy a estar girando con mi mano derecha y con la otra mano voy a estar sosteniendo para que no se dé vuelta al momento de girar la llave ya quite el cople con rosca interior de media de igual manera siguiendo los mismos pasos vamos a quitar esta rosca de la válvula ya que viene con la válvula esta válvula tiene rosca de media vamos a cambiar por la que traiga la rosca de tres cuartos amigos vamos a quitarla igual siguiendo los mismos pasos ya tenemos aquí nuestra rosca fuera y amigos lo único sería escalar el flotador y la válvula quiero que vean la diferencia del original y con este genérico cierto es que este de tres cuartos y este de media pero ustedes no lo alcanzan a notar pero se ve se siente más bien el material completamente más macizo más bueno digámoslo así este original que este genérico y vean también por supuesto el flotador como pueden ver aquí tenía este mecate porque tenía problemas vamos a instalarlo amigos para que vean cuál es el proceso antes de presentar amigos recuerden de presentar la válvula vamos a quitar esta rosca de igual manera lo vamos a introducir que salga por aquí por el orificio vamos a quitar la rosca e introducir la válvula por la rosca de la válvula por el orificio y después vamos a apretar la válvula la rosca perdón para que quede fija nuestra válvula antes de colocarla amigos hay que tener en cuenta que la salida del agua quede hacia abajo así que no se vea así y así que se vea recta para abajo y la tenemos vamos a a enroscarla con una mano voy a enroscar y con la otra voy a sostenerla para que me apunte hacia abajo la salida del agua y aquí ya la tenemos instalada por la válvula la rosca me ayudé de una llave y de unas pinzas y como pueden ver está alineada perfectamente no está recargada para acá no está recargada para allá hay que tratar de que quede bien alineada hacia abajo la salida del agua y ahora amigos voy a instalar este cople cople hembra con rosca interior pueden ver que aquí trae un pequeño empaque esto quiere decir que no necesitamos teflón vamos a enroscar vamos a enroscar ahi lo tenemos ahorita voy a ajustar con las pinzas como dije anteriormente este es de tres cuartos hasta abajo la que tenía era de media y voy a utilizar este cople voy a introducir aquí y aquí ya entraría nuestro tubo de media amigos pero antes de pegar y eso voy a ajustar bien voy a voy a lijar y pegar aquí el cople en el en el en este cople con rosca voy a pegar esta reducción perdón y al último igual voy a pegar este todo voy a lijarlo antes de pegarlo aquí ya ajuste nuestro cople con rosca ya pegué nuestro reductor y ya ya pegué el tubo aquí lo pegué con pegamento para pvc amigos lo último amigos sería colocar el flotador en esta parte vamos a enroscar aquí y sería todo amigos vamos a a tratar de enroscarlo porque tiene un poco de agua voy a agarrarlo con las dos manos aquí lo tenemos aquí vamos a ir regulando con esta pequeña rosca vamos a ir regulando la el nivel de agua que queramos en nuestro depósito o tanque o cisterna y esto sería todo amigos no se olviden suscribirse a su canal de amm sinaloa y darle like al vídeo espero les haya gustado el vídeo compártanlo suscríbase a su canal nos estamos viendo la próxima vamos a ir 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 vamos a ir